Ayer en el Estadio de River se vivió la primera jornada del Quilmes Rock, un festival que convocó a muchísimas bandas diferentes. Abrió cerca de las 4 de la tarde la banda de Ciro Pertussi, Jauría. Jauría tocó tempranito. Ahí tenemos a Joan Jett and the Black Hearts, una gloria viviente, femenina. Esta comprimida mujer chiquitita, pero absolutamente potente, que también estuvo presentándose y lo hace en el día de hoy también. En primera jornada que decíamos que tuvo un día realmente espléndido porque más allá de las presentaciones de distintas bandas, nuevas bandas por descubrir o tener a Joan Jett en la Argentina, nos daba la posibilidad de vivir una noche magnífica. A las 21.15 aproximadamente la banda de Dave Grohl, Foo Fighters, salía a escena, salía con una especie de escena de combate porque Dave Grohl lleva su guitarra como si fuera una ametralladora propiamente dicha y allí con toda esa energía arrasadora, aplastante, salía esta banda, una de las más potentes y más importantes de la escena local. Recordamos en el febrero pasado se ganaron cinco premios Grammys por su último disco, Wasting Light. Estaban brindando todas sus canciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la gente de Foo Fighters? Que seguramente vamos a tener las imágenes ya. Ahí están. Esas son las imágenes de la gente de Foo Fighters. Decía Dave Grohl cuando estaba en el escenario que tenían muchas ganas de venir a tocar acá. ¿Por qué? Porque la verdad que tienen casi 20 años de carrera, tienen muchísimos años y era muy lindo ver este público de salvajes. Como dijo él, estamos alucinados de que acompañen así nuestras canciones. En un momento dijo, ¿cuántas canciones quieren que toquemos? ¿Quieren todas? Vamos a tocar todo. Empezó las 9 y cuarto y cerca de la medianoche terminó esto. Un show excelente el que brindó la gente de Foo Fighters. Hoy sí van a estar los Arctic Monkeys. También está absolutamente vendido el campo. Es uno de los conciertos importantes. Los dos conciertos importantes, Arctic Monkeys y Foo Fighters, que repite en este día. Abre alrededor de las 4 de la tarde la presentación de Masacre, que va a estar siendo la banda nacional del día de hoy. Arctic Monkeys viene también a completar esta propuesta de lujo en cuanto a lo que es la vigencia de las bandas de rock en estos días. Arctic Monkeys estará con Foo Fighters y otros más en segunda jornada del Quilmes Rock esta noche desde la tarde. En realidad, así que cuidado con el tránsito.